Y su amor Una pava lloraba, lloraba noche y día Porque su pava hermoso, a ella no la quería Yo quisiera ser un pavo enamorado Y estar a su lado Yo quisiera ser un pavo enamorado Y estar a su lado Mamita hermosa Amada de mil colores Quisiera que tú fueras La dueña de mis amores Yo quisiera ser un pavo enamorado Yo quisiera ser un pavo enamorado De la alegría Del alma vas al pavo Del pavo son los maguitos Y ahora que están muy juntitos Le cantan a sus hijitos ¡Bravo!